Cholín Electronics Instagram Arroba DJ Alejandro Juárez ¿Dónde estás, amor? www.lataquillafizeruseven.com Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad Nos unió Y ese amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor No murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber que sientes ganas de continuar Quiero saber que estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mi De todas las noches que me las solía pasar Mirando tus fotografías en mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, yo siento miedo Quiero en tu cuerpo No tengo nada Mira, quiero tus besos Y tus miradas Eres lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida Siempre esperaba Quiero saber de ti Quiero saber que nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Y van al rescateón con sentimiento Corazón Y sería como el viento Libre, libre Ay amor Si tan solo me dieras Un poquito de ternura Te juro que yo quisiera Llevarte bajo la luna Y allí contarte un secreto Que me contaras tus penas Y que la noche se oscura Para robarte tus besos Y Dios te puso en mi camino Para quererte hasta la muerte Serás la luz de mi destino Solo tú cambiarás mi suerte Serás mi sol, serás mi luna Serás mi mar, serás mi lluvia Serás mi amor, mis sentimientos Cada segundo de mi tiempo Dime que me quieres Dime que me amas Que tan bien me sueñas Que tan bien me extrañas Dime que me quieres Dime que me amas Que tan bien me sueñas Que tan bien me extrañas Corazón Por Dios no sientas miedo Y ven hacia mi mundo Sé que quieres amarme Dime que me quieres Dime que me amas Que tan bien me sueñas Que tan bien me extrañas Dime que me quieres Dime que me amas Que tan bien me sueñas Que tan bien me extrañas Para los hermanos Que hoy nos besan Que tan bien me sueñas Le corté mi vida Y ella me contó la de ella Eran historias parecidas Que iban llenas De tristeza Ay, ven por favor Tratemos de olvidarnos De un pasado ruin Que nos mata Y nos atrapa Sin poder salir Vivamos el momento Que tan bien me sueño Que tan bien me sueño Abrázame bien fuerte Te quiero sentir Borremos de la mente Lo que nos pidió Que embriaguemos Los recuerdos Que nos matan Hoy Que vemos la tristeza No hay por qué llorar Y trasemos nuestras venas Javecito Y no pudimos detenernos Del deseo Que sentimos esa noche Como dos locos Escondimos los recuerdos Y escribimos nuestro cuento Y desafiamos con caricia Aquel encuentro Ahí Ven por favor Tratemos de olvidarnos De un pasado ruin Que nos mata Y nos atrapa Sin poder salir Vivamos el momento Que tenemos hoy Y trasemos nuestras venas Javecito Ay, ay, ay Juan Esteban Y William Bastidas Los amores De Vanessa Escobar Volarás Y hablarás De tu vida O tal vez Callarás Que se yo Esta vez El final Se aproxima Y no aguantaré Tanto dolor No sé Si el viento Sabrá Lo que estoy Sufriendo Ya el cielo Sabe Que voy A quedarme Solo Pasó Una estrella Fugaz Metiéndome Miedo Ya sabe Que perderé La luz De mis ojos Pa' Un decoy Como algo Para no llorar Como algo Pa' Decirle Adiós A quien nunca Quiero ver Marchar Se acercó Se acercó El dolor Cuando yo Menos pensé Sufrir Cuando más Creí en el amor Es por eso Es por eso Que siento Morir Es por eso Que siento Morir Porque yo Creí en el amor Porque yo Creí en el amor Ay, hombre Por eso Es por eso Es que siento Morir Pa' Un decoy Como algo Para no llorar Compadre Mi Póngame El sentimiento Encontré Encontré La magia De un bebé ¿Quién? El bachero De la vaina Tú no querías Aceptar Que germinaba Algo grande En tu pecho Por mi Amor Desde aquel Preciso Momento Vives En mi pecho Y sufro Si no estás Y es imposible Callar Que desde entonces Difícil La vida Sin ti No Desde entonces No podré Borrarte De mis Conches Desde entonces No hay un sitio De la de más En tu voz No No hay un verso Donde no esté grabado Tu nombre Dios Mi alma Esas cosas No las pienso Y su Dios Saber Que eres Mía Porque Yo te quiero Así como Tú me estás Queriendo Y no hay tiempo No hay distancia Que a nosotros Nos pueda Separar Dios Del cielo Bendice este amor Que es puro Y bueno Yo te ruego Que en nuestro camino No se interponga De la maldad DJ Alejandro Juárez Yo no me debí alejar No, no Esta vez me equivoqué Por hacer algo genial Sí, sí Me supo a sal y no a miel Por quererme un tiempo dar He perdido a la mujer Con la que quiero reiniciar De mostrarle otro pensar Pero es que ella no me cree ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debo hacer? Piénsalo bien ¿Qué voy a hacer? Mi vida Era vida estando ella Y ya no tengo Ya no tengo casi vida En mi vida Y aunque hable No me siento en mi cuerpo Yo solo sé Que al marcharme Nada bello Conocí Solo ella es linda Yo le rogué Que volví Cholín Electronics Miró mis ojos Y respondió Muy resentida Y respondió Muy resentida Qué pena Qué pena Me he cansado de esperarte Con esperar Pague una condena Yo te condenaré A recordarme No, no, no Qué pena Qué pena Me he cansado de esperarte Con esperar Pague una condena Yo te condenaré A recordarme No, 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 no Melanie Ortega Y Estefani Paola Pérez Linda Luis Ernesto Rosso Y Giovanni En Ocaña Ay, hombre DJ Alejandro Juárez Es el amor Que me juraste una vez No, 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 no No puede ser Que la promesa Ya se te olvidó No fue mi error Que lo nuestro Terminara así Ni la pasión De aquel amor Que yo siento Por ti Son las penas Que me causan mal Los recuerdos Que me hacen sufrir El dolor Que le impide A mi alma Olvidarte para ser feliz, son las penas que me causan mal, los recuerdos que me hacen sufrir, el dolor que le impide a mi alma, olvidarte para ser feliz, yo puse de mi pared para verte feliz, pero no valoraste tanto amor que te di, yo puse de mi pared para verte feliz, pero no valoraste tanto amor que te di, jurabas que me amabas, que era toda tu vida, ahora entiendo, no se que solo me mentias, conmigo jugaste porque nada sentias, mi amor no valoraste, ya se que tu fingias, conmigo jugaste porque nada sentias, mi amor no valoraste, ya se que tu fingias. Realizame mis sueños por favor, con el poder que hay en tus sentimientos, concédeme la gracia de vivir, la vida junto a ti, es lo único que quiero, concédeme quedarte aquí en mi ser, que yo me quedare contigo, y el mundo que hoy he puesto ante tus pies, llenamelo de amor, y no de olvidos, que mas quieres que mas quieres que venga a demostrar, si por ti puedo dar, la vida, mi reina, la vida, aquella que sin ti no vale ya, mi reina, mi vida, aquella que sin ti no vale ya, soñe que en una noche me jurabas, que por siempre me amarias, y la luna y el mar también se amaba, luna clara, y eras mía. Y había un velero, del mar viajero, y en su destino, vamos tu y yo, habas madrinas, rondan mis sueños, lloran sus vidas, por nuestro amor, era un velero, del mar viajero, y el sol del alba, se lo llevó, se lo llevó. Era tan fácil olvidarte, al menos eso pensaba yo, después de todo, que tanto eras tu para mi, eso pensé, como me amas desde niña, y yo me acostumbré a ti, como mentira, veía tu forma de ser, me equivoqué, y me darte para la ciudad pensando, que todo iba a ser como en la tele, donde se ven a los chicos besando, que ya tu eres. Soñaba con disfrutar de la vida, sin importarme lo que tu sentías, después de todo, no eras importante, eso creía, y en verdad disfrutaba, que no era un momento de ser, después de todo, no era un momento de amor, después me atormentaba, pues me sentía vacío, veía los pajaritos, los gigantes de amor, pensaba en la abundancia, que había en tu corazón, me dije, voy a regresar a mi pueblo, y te diré que por favor me perdones, te aceptaré como cualquier amigo, sus condiciones, que lucharé para ganar su cariño, porque presento que ya lo he perdido, solo para actuar como un debil niño, tonto en maduro, tonto en maduro. D.J. Alejandro Juárez Volví al pueblo cabizbajo, que temblaba no negaré, después de todo, hoy tenía miedo de aprender, comprenderás, al ver desecho a mis brazos, de sus ojos llanto brotó, mientras lloraba, desesperada me besó, no la entendí. Y la abracé fuertemente en mi pecho, el corazón se me quería salir, y como un loco la llene de besos, volví a vivir. Le dije amor, quiero que tú me perdones, yo reconozco que fui un egoísta, pero ahora quiero cambiar tus dolores, por mi sonrisa. Siempre te recordaba, estaba temeroso, de que tú me olvidaras, me cambiaras por otro, veía a los pajaritos, No digas por si a favor, pensaba en la abundancia, que había en tu corazón. Por eso hoy he regresado a mi pueblo, te he pedido que por favor me perdones, Y aceptaré como cualquier amigo, tus condiciones. Por eso hoy he regresado a mi pueblo, te he pedido que por favor me perdones, Y aceptaré como cualquier amigo, tus condiciones. El taller de la vaina Jolín Electronics Instagram Arroba DJ Alejandro Juárez